Ellas son el ballet de las noches del fútbol Llegas los jefes, llegas los jefes, llegas los jefes Llegas los jefes, llegas los jefes, llegas los jefes De que la calle bota fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego ¡Fuego! 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 Calienta, calienta, calienta. Ellas son el ballet de las noches del fútbol. ¡Bravo! ¡Bravo! No está Judith, no está Judith porque ya se está preparando para el performance.